Jefe, qué bonita está su casa, cuántos millones le costó, mire cuántos carros nuevos tiene, de seguro algún rey mago se los dio. Jefe, ese coñac del que usted bebe, yo lo usaría de loción, jefe, con todo lo que usted tiene, comería la mitad de la nación. Jefe, jefe, qué bonito está su perro, es tan fino que parece maricón, además de ser amigo de los gatos, también come de la mano de un ladrón. Jefe, oiga jefe, qué chingón es usted, jefe, qué chistosos chistes cuenta, la cultura a usted del cielo le cayó, Dios mío, qué poder tiene el dinero, que hasta simpático ya veo a este cabrón. Enriquecimiento ilícito, arroba dinero punto com. Enriquecimiento ilícito, maestría y doctorado en corrupción. Enriquecimiento ilícito, arroba dinero punto com. Enriquecimiento ilícito, finísima persona es mi patrón. Jefe, jefe, qué bonitos hijos tiene, hay que invertir en una buena educación, para que salgan igualitos a su padre, y de grandes les gusta esta canción. Jefe, jefe, qué bonita está su esposa, sin cirugía y nada de liposucción, con respeto, qué preciosas nalgas tiene, para triunfar dicen que no hay nada mejor. Jefe, jefe, qué bonita está la fiesta, el alcohol ya está cumpliendo su misión, mire cómo bailan entre hombres, son muy modernos o de otra religión. Jefe, 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 creo que ando algo borracho, ando diciendo cosas que tal vez no son, mejor me largo antes que usted me aumente el sueldo, y me pida que me baje hasta el calzón. Enriquecimiento ilícito, maestría y doctorado en corrupción. Enriquecimiento ilícito, arroba dinero punto com. Enriquecimiento ilícito, finísima persona es mi patrón.